Entre los once programas académicos, esto entre maestrías y especializaciones para el periodo octubre dos mil veintidós del IAEN, se encuentran aquellos que están vinculados con la economía social y solidaria, con los emprendimientos y finanzas tanto populares como solidarias. Para hablar justamente sobre esta propuesta académica del IAEN, hoy nos acompaña Emprende, aprende y emprende el doctor Leonardo Santos, él es docente de este centro de estudios superiores que tiene su sede en la ciudad de Quito y con quien vamos a conversar este día para conocer justamente cuáles son aquellas oportunidades de formación académica que tienen las personas interesadas en estos temas. Leonardo Santos, el doctor Leonardo Santos, es docente de la Escuela de Economía Pública del IAEN, primero, muy buenos días, bienvenido a este programa de la radio de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para nosotros es un gusto el poder compartir con la ciudadanía de manera general la información que para el efecto el Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene en función de toda su oferta académica y la apertura que le damos a la ciudadanía de manera general. Que se tenga claro que no es solamente una opción para el servicio público, es una opción para toda la ciudadanía en general con todas nuestras carreras, y específicamente en este espacio de la economía social y solidaria que necesita mucho apoyo, que necesita mucho soporte en los actuales momentos. ¿Cuáles son aquellas herramientas o cómo están diseñados estos programas de estudios? ¿En qué se enfocan? Tal vez, ¿cuáles son aquellos, aquella evaluación o radiografía de la situación que realiza el IAEN para proponer, para incluir en su propuesta académica, estas carreras, estas maestrías y especializaciones? Bueno, yo creo que es importante que los radioescuchas y quienes nos están observando por este medio puedan tener completamente clara la situación que en la actualidad se vive con respecto a la modernidad. Nosotros sabemos perfectamente que la economía tiene sus diferentes sectores y dentro de estos, uno de los sectores más importantes y que merece mucha atención es el de la economía popular y solidaria. Nosotros tenemos en todos los diferentes sectores, ¿no es cierto?, emprendimientos, tenemos un sinnúmero de acciones que pueden ser sujetas o susceptibles de desarrollo en los diferentes espacios territoriales con el desarrollo local, y que por ello es importante empezar a incentivar la asociatividad, el cooperativismo, el manejo de las finanzas populares de una forma eficiente, de tal manera que esto contribuya al desarrollo del país. Es importante que nosotros miremos y observemos con unos ojos totalmente diferentes a lo que es la economía popular y solidaria, no solamente en el hecho de que son las ferias pequeñitas que por allí se organizan, eso no es la economía popular y solidaria, la economía popular y solidaria se centra en procesos productivos y que estén acompañados de una asociatividad, de un cooperativismo y de una acción propia que permita al Estado subsistir y generar en cierta forma excedentes que puedan servir inclusive para exportación y que esto le pueda generar en algún momento divisas al Estado ecuatoriano como tal. Entonces, en función de ello, pues, nosotros hemos visto importante el empezar a incentivar este tipo de formación en la ciudadanía. Si bien es cierto, tenemos nosotros en la actualidad muchos tropiezos, podemos decirlo así, en el hecho de que la gente sigue pensando que el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una institución solamente para servidores públicos. No es así. Y de hecho, antes se pensaba que era solo para quienes son parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, porque fue así como nació el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿no es cierto? En su origen sabemos perfectamente que el Instituto de Altos Estudios Nacionales en la actualidad tiene cincuenta años de vigencia en nuestro país, que nació con ese enfoque de la seguridad nacional, que los primeros estudios de altos estudios de altas iniciativas que se hicieron fue exclusivamente para la seguridad. Pero desde hace algún tiempo la Universidad de Posgrados, que es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, viene brindándole atención a toda la ciudadanía. Entonces, allí queremos ser insistentes en el hecho de que las puertas de nuestra universidad, de nuestra institución, está abierta para toda la ciudadanía, que tenemos programas presenciales, semipresenciales, y en línea. Y en este momento, por el tema de la pandemia, los hemos estado llevando de manera virtual, desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad de sus oficinas, desde la comodidad de sus diferentes espacios. Pero claro, con el mismo incentivo, con el mismo carisma, con la misma preocupación, con la misma dedicación, y con el mismo énfasis en tener los mejores profesionales que salgan de la mejor universidad y con los mejores profesionales que tenemos acá en el día. Bueno, y la virtualidad también permite que personas de otras ciudades puedan seguir estos, estas maestrías, especializaciones, sin la necesidad de encontrarse en la ciudad de Quito. Democratiza un poco el tema también del acceso a los estudios. La maestría en economía social y solidaria con mención en gestión de las finanzas populares y solidarias, y la maestría en economía social y solidaria con mención en emprendimiento y políticas públicas, son aquellas que podrían, que atraen al sector en el cual, al objetivo, al público objetivo que tiene este programa. Pero usted decía algo, y es verdad, es algo que yo también me preguntaba, cuando hablamos de economía popular, cuando hablamos de emprendimiento, lo que viene a nuestra mente es que son cosas prácticas, ¿no? No sé cómo, cómo explicarme mejor. En este sentido, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que existe en teoría y que pueda de esta manera formar y tener las personas adecuadas y capacitadas y formadas para poder impulsar estos sectores que son buenos sectores de, de la economía finalmente? Sí, vale la pena ahí un poco resaltar y recalcar que en el estado ecuatoriano, en cierta forma, nos hace falta ir profesionalizando ciertas áreas y que no se quede solamente en el hecho de que la economía popular y solidaria está centrada, sí, está centrada solamente en la práctica, en la siembra, en la cosecha, en la distribución, el manejo de unos recursos. Creo que tenemos que verlo con unos ojos ya un poco más de organización. Tenemos los entes reguladores de control, la superintendencia, economía popular y solidaria, tenemos por otro lado con AFIPS, que es la Corporación de las Finanzas Populares, que en cierta forma van estableciendo los condicionantes para poder tener, por un lado, la regulación y por el otro lado, la sistematización del financiamiento para el tema cooperativista, pero también es importante que empecemos incentivar la formación profesional, que es importante que la gente que está en el territorio entienda de una manera clara que asociándose, su producción puede llegar a otros niveles, en donde el Estado, con las políticas que tiene, pues lo único que de alguna forma debería observar es cómo puede intermediar para que ese producto que está en el campo, que está en las fincas, que está en las producciones periféricas de la ciudad, llegue exclusivamente a los hogares, evitando esa intermediación que muchas veces es la que hace que el producto llegue de una manera mucho más cara. Entonces, si tuviéramos ahí unos canales de distribución, unos canales de almacenamiento de todos estos procesos productivos de la economía popular y solidaria, posiblemente podríamos tener mejor atención en los hogares, podríamos tener una mejor atención en la economía doméstica, y esto podría abaratar en cierta forma ciertos productos de la canasta básica. Entonces, es importante que analicemos este esquema en que es importante empezar a formar profesionales que tengan una visión completamente clara sobre qué es lo que se tiene que hacer, cómo se lo tiene que hacer, a dónde tiene que recurrir, en qué instancias tiene que plantear proyectos, planes, programas que en cierta forma permitan un desarrollo sostenible en los diferentes espacios territoriales. Doctor Leonardo Santos, los objetivos de desarrollo sostenibles cruzan o son interseccionales en el trabajo de muchas instituciones del Estado y, bueno, y en organizaciones no gubernamentales. ¿Existe o se vinculan tal vez estas propuestas académicas, el contenido de las mismas, con estos objetivos que son como una especie de guía o de meta para el establecimiento de distintas políticas públicas y acciones de varias instituciones? Sí, yo creo que ahí vale poner un paréntesis y hacer hincapié en el hecho de que previo al análisis de los ODS o de los objetivos de desarrollo sostenibles, tenemos unos objetivos, tenemos unas metas, tenemos unos indicadores planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y que están debidamente alineados con los ODS. Entonces, yo creo que es importante que ese Plan Nacional de Desarrollo lo aterricemos en las agendas sectoriales, en las agendas zonales, en las agendas territoriales, en los planes de ordenamiento y desarrollo territorial que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y que en función de esa alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, empecemos a establecer prácticas y políticas que apuntalen todas esas metas, todos esos indicadores que tenemos en la Agenda 2030 y por lo tanto en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar a observar lo que tenemos en el territorio y en función de las necesidades, de los problemas que tenemos en el territorio, hay que visualizar claramente qué políticas son las que hacen falta. Y si es que tenemos políticas, empezar a poner en práctica esas políticas para atender a quienes más requieren la atención correspondiente. Yo creería que en este momento que pasamos la semana anterior, ¿no es cierto?, con el levantamiento indígena, que es justo, tienen sus reclamos justos porque tienen muchas situaciones que todavía no han sido atendidas, tienen muchas necesidades que no han sido solventadas, pero para ello también es importante que nosotros pensemos en que si tuviéramos estos procesos desarrollados en los diferentes espacios territoriales, a lo mejor no hubiéramos vivido la crisis que vivimos en esos momentos, de falta de alimentación, de falta de insumos, de falta de productos, porque ya tendríamos prácticamente localizado, focalizado, sectorizado los diferentes procesos productivos a nivel nacional y cada uno de los espacios territoriales serían sostenibles en el tiempo. Yo creo que ahí es importante, tanto quienes interactúan desde el gobierno nacional, desde la asamblea nacional, desde los diferentes espacios territoriales con los gobiernos autónomos descentralizados, empezar a apuntalar todas estas políticas que tenemos para empezarle a dar cabida a los ODS, a los objetivos del plan nacional de desarrollo, a los objetivos sectoriales, a los objetivos zonales y a los objetivos de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial que tenemos a nivel general. Perfecto, doctor Santos. Ahora, ¿quién es siempre cuando alguien va a tomar la decisión de seguir una maestría, una especialización, incluso tomar cualquier curso, uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué voy a aprender? ¿Cuáles son aquellas herramientas que voy a adquirir? Estas dos maestrías que hemos señalado y que se dirigen, insisto, a nuestro público objetivo de este espacio radiofónico, ¿cuáles son esas herramientas que se busca transmitir a las personas que decidan, pues, seguir esta oferta, estos programas académicos? Vale ahí un poco poner de manifiesto que en estas dos especializaciones que tenemos dentro de la economía popular y solidaria, que son primero la de gestión de las finanzas populares y la otra de emprendimientos y políticas públicas, tenemos una media curricular bastante interesante. Dentro de lo que es la gestión de las finanzas populares, pues, nuestros estudiantes, nuestros aspirantes, están allí alineados a entender la macroeconomía nacional en función del análisis a través de una asignatura de todo este espacio que es importante que todos conozcamos, ¿no es cierto?, cuáles son los supuestos macroeconómicos que el gobierno plantea y en función de esos supuestos a dónde se quiere llegar. Se estudia de una manera en el tronco común macroeconomía, microeconomía, teoría de la economía social y solidaria, estructuras de sistemas legales comparados de la economía social y solidaria, y estado y políticas públicas para la economía popular y solidaria. Ese es un tronco común para las dos especializaciones. Y aparte de eso tenemos investigación, como no puede dejar de ser, ¿no es cierto?, una de las herramientas básicas para que aprendan nuestros estudiantes a investigar con los dos seminarios de titulación que se tiene. Y en el tema de profesionalización o de especialización en gestión de las finanzas populares, pues los estudiantes o los maestrantes tienen allí cátedras como de finanzas populares, gestión de las organizaciones de las finanzas populares, gestión y mitigación de riesgos en estas organizaciones de las finanzas populares, y herramientas para el control interno y externo de las finanzas populares. Y dentro de la maestría de gestión, perdón, de economía social y solidaria, exclusivamente en la mención de emprendimientos y políticas, aparte del tronco común, tienen asignaturas como gestión de las organizaciones, el diseño de programas y proyectos de políticas, evaluación integral de políticas y programas y proyectos de la economía popular y solidaria. Entonces, es una malla curricular bastante interesante que le abre un amplio campo de acción a nuestros maestrantes y que lo pueden poner en práctica de manera puntual, de manera inmediata, el rato en que egresan de nuestra universidad, de manera inmediata se pueden ubicar en sus diferentes espacios territoriales para empezar a producir lo que han aprendido. Y lo que es más importante, ¿no es cierto?, empezar a incentivar ese proceso del fortalecimiento de la economía popular y solidaria en los diferentes espacios territoriales, con la asociatividad y el cooperativismo, que son básicos y fundamentales dentro de este economía. Doctor Leonardo Santos, ¿cuáles son aquellos requisitos también las personas que escuchan este programa y que puedan estar interesadas en estas ofertas, en estos programas? ¿Cuáles son los requisitos? Entiendo que en este momento el IAEN promociona su curso lectivo que inicia, si no estoy mal, en octubre de este año, entonces hay tiempo para las personas que están interesadas, pero bueno, conozcamos aquellos requisitos y también cuánto dura en tiempo. Sí, en la actualidad la maestría es de un año. Esta maestría, por las condiciones que se ha estado viviendo, se las está llevando de manera virtual, como se les había manifestado. Las clases en estas dos maestrías son cada quince días y se reciben clases de martes a sábados en los horarios predefinidos o diseñados en función de la malla curricular que tienen y por lo general las clases que reciben entre semana de martes a viernes están en un horario desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho y media de la noche y los sábados se tienen clases dependiendo del horario desde las siete de la mañana hasta la una o dos de la tarde. Pero hay que recalcar, ¿no es cierto? Que estas clases son cada quince días. Adicionalmente, es importante que en esta maestría pueden acceder todos los profesionales que tenemos en el medio. No tenemos allí ninguna excepcionalidad. Desde luego que si tenemos algunas, algunos profesionales que están ubicados en alguna otra rama del quehacer profesional, pues tendrá que dedicarse un poquito más de tal forma que pueda nivelarse en la gestión. Es algo importante también que vale recalcar que nosotros nos ponemos dentro de ese espacio de nivelar y ponerlos todos en una misma línea de acción para que al final del día, después de pasar el tronco común, los estudiantes en la especialización estén capacitados, estén aptos de aprender lo que tienen que efectivamente captar desde el proceso de formación. Como usted bien lo dijo, ¿no es cierto? Nuestras maestrías empiezan el dieciocho de octubre de manera específica. Es lo que necesitan, necesitan inscribirse en la presente fecha, ¿no es cierto? Para ello tienen que ingresar a nuestra página web que es www.iaen.edu.es. Si ingresan a esa página web van a encontrar nuestra oferta académica y allí van a tener los requisitos de manera puntual, van a tener el cronograma en donde vale la pena ahí acotar, ¿no es cierto? Sin que se preocupen los aspirantes a estas maestrías, desde luego que se les hace una pequeña entrevista, que tienen que rendir una prueba de ambientación, digámoslo así, más allá de cualquier otra cosa, y que adicionalmente tienen que hacer el proceso de inscripción conforme a las instrucciones que tenemos en la página web, iaen.edu.es. Perfecto, esa es la página web. Recuerde que las postulaciones, como lo ha señalado el doctor Santos, son en línea y por lo tanto pueden inscribirse ingresando a este sitio web, www.iaen.edu.es y buscar el apartado de oferta académica. Queremos agradecerle muchísimo, doctor, finalmente usted había hecho referencia a este aniversario, son cincuenta años, ¿verdad? Que está cumplido, que ha cumplido la universidad de posgrado del estado, ¿cuáles son aquellos compromisos, aquellos votos renovados del IAEN y también hacia qué se están proyectando, qué es lo que tienen en la mira como institución académica estatal? Yo creo que es importante allí resaltar la visión que tiene nuestro rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe. Él ha venido con una visión bastante clara de posicionarle al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se está trabajando en la propuesta de un doctorado en ciencias del estado, en donde abriremos la puerta a los profesionales que quieran incorporarse dentro de este espacio. Adicionalmente, es meritorio el hecho de resaltar y hacer sobresalir al Instituto de Altos Estudios Nacionales dentro del mercado local como esa entidad que en cierta forma va a apuntalar el proceso de formación que requieren todos los profesionales en el estado ecuatoriano. Insisto nuevamente, no solamente dentro del sector público. También es importante analizar, ¿no es cierto?, dentro de esta oferta académica que manejamos costos muy competitivos dentro del medio en relación con otras universidades que somos una institución legalmente reconocida por los entes reguladores y controles de la educación superior y que adicionalmente pues estamos para servirles y que nuestra calidez y calidad humana pues estará siempre a la disposición de todos quienes nos visitan. Y una pequeña cuotación, ¿no es cierto?, las admisiones están abiertas hasta el veinticinco de julio posiblemente con una ampliación hasta el cinco de agosto. Y que no se pierdan la oportunidad de venir a estudiar lo mejor y con los mejores. Así es, muchísimas gracias doctor Leonardo Santos, docente de la Escuela de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales y en la Universidad de Postgrados del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y un agradecimiento efusivo de parte de todos quienes hacemos el día en y de nuestras autoridades. Un lindo día. Igualmente.